Partimos ahora segmentos de moda. Una propuesta de conjuntos muy urbanos con tendencias básicas, románticas y neo-folk es lo que presenta VER y lo visualiza en exclusiva para la platea de Simplemente Corrientes exhibiendo un trío muy femenino de falda, de jersey, de corte de base en un delicado print floral que va muy bien con la camisa blanca de Bual en la que se luce un trabajo muy artesanal de alforzas y vainillados, debajo una musculosa básica negra. Otra falda, en este caso con volados, en textura de gasa estampada en tonalidades rosa y bordeaux que hace el complemento perfecto de la musculosa de lycra y el chaleco tejido de hilo con aplique de encaje de algodón que se luce en la espalda. La textura de Bual es una de las preferidas de la marca y es ideal para el verano correntino. En este caso con delicados bordados elastizados que le dan un toque de romanticismo al escote, la cintura y las mangas. El pantalón de gabardina recto es de líneas muy netas. Última pasada, para mostrar un conjunto de pantalón de jean con spandex recto clásico que queda muy lindo con la musculosa de jersey que exhibe un interesante print floral. Agradecemos a nuestras modelos Gabriela López y Vivian Breguens por la colaboración y les recordamos que todas las tarjetas de crédito tienen promociones que se traducen en descuentos y cuotas sin interés. En Agustín González 1057, Ver, vistiendo mujeres apasionadas.